Álvaro Uribe envió contundente mensaje tras liberación de Alex Saab. ¿Qué dijo? Se aproximan las elecciones presidenciales en Venezuela y una de las precandidatas más sondas de la oposición a Nicolás Mauro fue inhabilitada. El panorama podría cambiar con la llegada de Saab a Caracas. La liberación del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser destapero del dictador de Venezuela, Nicolás Mauro, ha causado polémica en Colombia y en el mundo. Estaba recluido en una prisión de la Florida, Estados Unidos, donde permaneció durante cuatro años por el delito de lavado de activos, pero fue cambiado por 36 personas que estaban detenidas en Venezuela, de las cuales 10 son estadounidenses. El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que espera que el intercambio funcione para que una de las precandidatas para las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 pueda participar de la contienda. Se trata de la antichavista María Corina Machado, a quien la Contraloría General de ese país decidió inhabilitar por 15 años para el ejercicio de cargos públicos, con lo que su objetivo de llegar al poder y sacar a Maduro quedó truncado. ¿Será que la liberación de Saab garantiza el respeto de los derechos democráticos de María Corina Machado para que no le impidan la validez de su candidatura presidencial y no le alteren el resultado de su libre elección? Escribió el expresidente en X. El 15 de diciembre Machado acudió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para impugnar su inhabilitación, la cual ha sido considerada como inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, según el abogado venezolano José Ignacio Hernández, que incluso mencionó al presidente Gustavo Petro en un trino. En efecto, el 9 de diciembre de 2023, Petro fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años por decisión del ex procurador Alejandro Doñez. Sin embargo, el Consejo de Estado declaró nula dicha sanción y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, condenó al Estado colombiano por esta determinación, al considerar que se violaron los derechos políticos de hoy presidente. Ahora bien, la impugnación de Machado a su inhabilitación fue celebrada incluso por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que de paso pidió que los presos políticos de ambos países fueran liberados como pasó hoy 20 de diciembre. Aplaudimos a María Corina Machado y a los otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inhabilitaciones. Ahora corresponde a los representantes de Nicolás Maduro demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas. Pedimos la liberación inmediata de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente y de los presos políticos venezolanos, incluido Robert Actuul. Continuaremos evaluando las sanciones basadas en avances significativos y tangibles según el Acuerdo de Bad Bows. Para restaurar la democracia, se escribió la Embajada Norteamericana en X.